Bueno, escuchen esto, a último minuto se debió posponer un concierto de J Balvin en San Luis Potosí en México y todo debido a las torrenciales lluvias. Las autoridades de protección civil evacuaron a los asistentes quienes habían abarrotado el teatro donde se llevaría a cabo la presentación. El artista y el gobernador acordaron reprogramar el evento por la propia seguridad de los fanáticos. Se anunció que esta semana se dará a conocer una nueva fecha para la presentación del cantante. Seguro que todos terminaron muy tristes, pero será para la próxima. En el plano personal les hacía falta un cambio de look, así que me los llevé hasta el salón del famoso estilista Emilio Uribe, quien ha trabajado con las más grandes luminarias, para que me los pusiera más guapotes. Bueno muchachos, no se preocupen que el cambio no va a ser muy drástico, va a ser pequeño y no doloroso. Y con su tijera mágica empezó la transformación. ¡Ay, pero estos chamacos son pura carrilla! No hombre, tantito me descuidé y el Fidel ya me andaba bajando la chamba. ¿Cómo la ven? ¿Qué se siente tener el pelo de Jimmy Neutron? ¿Hacía que vea o qué? ¿Están listos para tocar con moderato ya? Emilio cortó, rasuró y diseñó el pelo del Chapo hasta moldearlo de esta manera. Y cuando sus compas vieron el resultado, hasta se pusieron en filita para hacer las siguientes. Luego siguió Fernando, a quien Emilio le rebajó un poco la cantidad de pelo y le hizo este look para afinarle las facciones. Y miren el resultado. Estamos muy emocionados por unos vetos que se vienen. Con Edel Muñoz, Alfredo Olivas, Fuerza Régida, Natanael Cano. Posiblemente con Manuel Recó también ahí tenemos unas pláticas. Al buenote del borre, Emilio le pasa su trimmer. Y miren cómo en dos minutos le cambió la imagen de banquero por algo más actual. Finalmente el turno de Fidel, vocalista del grupo, llegó. Este es el que más trae alborotadas a todas las chamaconas. Y no quería cambiar del todo, pero se puso en manos el experto. Emilio cortó, cortó y cortó, logrando esta transformación. Y dándole un look súper moderno. No hombre, mírenlos. ¿A poco no quedaron de revista? Con este video mostrando su roja cabellera, Yailin, la más viral, volvió a ser noticia a solo días de que su rival y ex de su ahora esposo, Karol G, se cambiara el color de pelo de azul a rojo, desatando una especie de batalla en las redes sociales. Pero, ¿quién se lo cambió primero? Emeline Baez, estilista número uno de Yailin, nos aclara el misterio. Ella es como muy versátil. O sea, le gusta mucho el cambio de color de pelo. No, no, no le gusta, no es fija como en un tono. Yailin hizo público su cambio a Colorado el 10 de agosto, a días del cambio de Karol G. Pero, según nos contó Emeline, ya ella traía el cabello rojo mucho antes que la ex de Anuel, ya que ella visitó su establecimiento para retocar su cabellera roja, que fue usada para un video musical grabado tres semanas atrás. Por lo que entonces, Yailin habría sido la primera en usar su cabellera con tono cereza. Yailin se atiende con Emeline desde el 2019. Hay más estilistas que la arreglan a ella también, pero yo siempre he sido, o sea, la número uno, la que siempre he estado con ella desde el día cero. Y asegura que a pesar de haberse convertido en toda una celebridad, mantiene sus pies sobre la tierra. Desde que la conocí, ella es una niña bien humilde, chévere, siempre simpática. Para Emeline tener a Yailin como cliente, la ayudaba a aumentar su popularidad. Yo quiero hacerme el pelo como se lo hizo Yailin, así me viste, me tira mucho bien, yo quiero que tú me arregles porque tú arreglas a Yailin. Emeline también nos confesó que la esposa de Anuel siempre usa pelucas de muy alta calidad, con precios que oscilan entre los mil y los mil seiscientos dólares. La postura y el mantenimiento duran unos cuarenta minutos y al parecer Yailin no es muy paciente. Es un poco intensa, así, se mueve mucho, ahí, véntate tranquila. Tiene mucha energía. Sí, sí, es muy energética. Emeline también es la estilista de la mamá de Yailin. Además ha trabajado con el Alfa, la Perversa, Candy Flow y hasta el mismísimo Anuel. Emeline asegura que a Yailin le encantan los cambios, así que en cualquier momento la estaremos viendo con un nuevo look. Desde República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo.